Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Hoy estamos aquí con mi co-host quincenal, habitual. Como se han dado cuenta últimamente, me turno entre Livia Ángel y ahora Adrián Rodríguez. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Qué onda, Brijandes? Bien, bien. Bien, pues, haciéndome a la idea que voy a seguir trabajando desde casa hasta enero. Sí, me has comentado una vez en un episodio de que en diciembre, que hasta diciembre, pero ahora ya... Sí, ya está confirmado que, bueno, ojalá que así sea para muchos, porque ya escucho que ya todos están volviendo como presencial. Sí. Y, pues, nada, aquí adaptándome a la nueva normalidad. Es lo que te iba a preguntar. ¿Para ti el que seas tenero es algo positivo o es algo negativo o indiferente? No, sí extraño tener así como que una estación de trabajo fuera del lugar en donde vivo. Menos distracciones, no, aparte. Sí, definitivamente, este, creo que extraño también como que caminar al aire libre. Sí. Así como que me daba, me daban mis roles a mi hora de comida. Entonces, siento como que son pequeñas cosas que ya a la larga sí te resientes más estar encerrado. Pues, puedes ir al cine si quieres, ya están abiertos y vamos a hablar un poco de eso. Va. De hecho, el show de hoy va a cambiar, o bueno, no va a cambiar distinto, sino vamos a regresar a un formato anterior o una sección que por cuatro o cinco meses había desaparecido, que era la sección de la taquilla. Pues, les tengo la novedad de que Canacine reportó su primer taquilla desde marzo, me parece. Yo estaba repasando mis episodios viejos y en el episodio 300 fue el último episodio donde hablé de la taquilla, que era una sección que siempre tenía, donde reportaba como había sido el box office del fin de semana, las diez películas más taquilleras. Y se había quedado estancada desde creo que la última semana de marzo, con Bloodshot y otras movies ahí bizarras. Y ahorita estaba revisando y Canacine ya reportó el fin de semana del 27 al 30 de agosto. Entonces, digo, para que ustedes lo vean va a estar como una semana más o menos atrasado, pero ya es el primer reporte que se hace desde hace mucho, entonces te vamos a comentar un poco de eso. Sí. Y fue por eso que empecé a meter otras secciones, como la de noticias y esta semana, hace diez años, porque era como para ocupar el lugar de la taquilla. Pero ya conforme se empiezan a reportar más estos números, pues ya voy a ir desfasando como las otras secciones que estaban ahí temporalmente. Y pues, antes de entrar con eso, nomás quería comentar, por lo mismo no apunté tantas noticias, solo hubo una que quería comentar contigo, porque fue como un shock el viernes cuando todos descubrimos que Chadwick Boseman falleció a los 43 años de edad. Digo, súper reconocido para la mayoría por Black Panther, pero el actor tenía múltiples roles. Yo el fin de semana me la pasé viendo otras movies que no había visto de él. Y pues, no sé, está raro porque son como, me recordé mucho cuando falleció Anton Yelchin, son como estos actores que no sabes que te caen bien o que eres fan, y no son viejos, y te cae como un shock así de que, ay wey, ya no voy a volver a ver movies de Anton Yelchin. Ahora me pasó lo mismo, como ya no voy a ver movies de Chadwick Boseman. Y digo, hay como muchos actores que han fallecido que no me causan tanto shock, pero este sí fue uno que sin saberlo, como que le tenía un aprecio a su figura, ¿no? A su presencia. Exacto, sí, sí, sí. Sí, también fue así como que un shocker, ¿no? Súper cabrón. Bueno, fue como, para empezar, como que la gente que yo creo que conocía la situación, pues nunca se filtró. Entonces eso habla como de la calidad de persona que era y de la gente que se rodeaba, creo. Y también pues él siempre dijo, ¿no? Que pues él buscaba tomar como papeles en proyectos que beneficiaran de alguna manera su legado como hombre afroamericano. Entonces también como que le da un valor, siento como a reinterpretar como qué papeles ha hecho. Estuvo en la última de Spike Lee, que Spike Lee es un director súper ácido y crítico. Entonces sí, sí, este, de hecho no la he podido ver esa precisamente, la de 5 años. ¿De Five Bloods? Ah, sí, bueno. Sí, este, pero sí fue así como que un shocker y obviamente por la pantera negra, más que nada. Y pues realmente ahí se ve, yo creo, el impacto cultural de ese tipo de proyectos y que los hagan en ese nivel de budget y de distribución que es pues Marvel, Disney. Este, y no sé, está, sí fue una, no sé, como una pérdida como que se sintió dentro de la cultura pop. Pero precisamente también por eso como bastante, bastante fuerte. Y ahorita en Estados Unidos sobre todo porque está pasando mucho por este movimiento, toda la cuestión de Black Lives Matter. Y creo que es un tópico que ha estado como muy presente. Y creo que para, o sea, de algún modo el símbolo de Black Panther, o sea, se había convertido también como parte de esta nueva tendencia. Tendencia de, o sea, como escuchemos otro tipo de voces, veamos otro tipo de personas, este, otro tipo de luchas. Y creo que lamentablemente pues cae o como coincide en este clima, este, confuso por el que está pasando. Tigo, Estados Unidos, que son nuestros vecinos del norte y nos llegan acá ciertas cosas. Pero en general el mundo, pues ahorita todos estamos pasando por una crisis mundial. Y como que estos shocks o estos, como que se apaguen estas luces de esperanza está así como bien extraño. Pues no, o nos pega un poco más fuerte quizá. Sí, sí, este, obviamente no es como que lo conocí en persona, ¿no? Pero siento que, o sea, ves los videos de cómo interactuaba con algunos fans. O sea, realmente creo que sí es como, no sé, un ejemplo de profesionalismo y como de esa intención de dejar un legado. Este, por ahí en Twitter salieron varios, uno en donde está con Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, sí, que están escondidos detrás de una tela y los, acá los sorprende a los fans. Sí, ese, ese video está así como que, wow, lástima, o sea que, sí fue, se fue uno de los, de los, de True Ones, por así decirlo. Y que eran parte también del futuro, digo, no sé si te gustan las Marvel movies o no, nunca hemos profundizado en qué tan fan eres o no, pero también yo creo que sí estaba junto con Tom Holland y otros como prospectándolos como la nueva cara o la nueva, o los nuevos Avengers, pues, ¿no? Cuando, pues, ya los viejos, pues ya unos se habían muerto, otros ya se habían retirado. Creo que entre el Spider-Man y no sé otros cuantos, yo sentía como que los querían empujar para hacer la nueva cara de Marvel por los próximos 10 años, por la próxima, la siguiente saga, y pues ahorita, pues ya, pues no sé, no, o sea, también va a cambiar un poco todo, todo eso. Sí, así es. Pues sí, falta ver qué va a ocurrir con eso. Y el fin de semana me quemé tres movies de él, no sé si tú has visto alguna de ellas, la de 42, la de Mensaje del Rey, Message from the King, y la de 21 Puentes, 21 Bridges. No, te las voy a superber, porque no las he visto. Sí, la de, la única que está, las dos, la de Message from the King está en Netflix, por si la quieren ver, y la de... Ah, 21 Puentes está en Amazon México, la de 42, pues esa sí la, sí la bajé aparte para verla. Pero, pues esa es sobre el, el beisbolista Jackie Robinson, que yo pues soy mega fan del beisbol, entonces nunca había visto esa movie. Y sí, no soy muy fan del B.O. Peek, pero pues se me hizo interesante como verla, digo, como parte de la historia del beisbol, pues está, está interesante verla. Y lo que representó Jackie Robinson para las ligas mayores, porque fue el primer jugador negro que jugó en las ligas mayores. Y con las cosas que tuvo que enfrentarse, ¿no? Y lidiar con un montón de racistas en las audiencias, en los equipos contrarios, incluso su mismo equipo. El proceso que, o sea, era un tan buen jugador que era como, ¿qué quieren ganar o qué va a sobresalir? Sus ganas de ser campeones o seguir siendo racistas y como muchos de los jugadores de su equipo se empezaron a, pues ya a aceptarlo, a cambiar su mentalidad. No sé qué tanto eso haya sido ficción para la movie, qué tanto fue como dulcificado, porque la movie está producida, estuvo producida por la viuda de Jackie Robinson. Y yo siempre dudo cuando algún familiar o alguien produce un proyecto, porque quieras que no siempre va a mostrar bajo ciertas luces más positivas ciertas cosas que otras. Claro. Pero está esa movie y la de Message from the King es una historia de venganza, así como un L.A. Noir, también que no me gustó mucho, se me hizo como muy... Creo que ninguna de las tres movies me impactaron, pero más que nada las quería ver porque nunca las había visto y era él el protagonista, ¿no? Digo, es como un L.A. Noir, medio gritty de un vato que está buscando a su hermana perdida y pues lidia ahí con mafiosos rusos y políticos corruptos y cosas así. Y no sé, digo, tiene muchos tropes de ese tipo de cine que no me gustan tanto, pero pues igual el dude está bien. La que más me gustó de las tres fue la de 21 puentes, 21 Bridges, esa fue producida por los hermanos rusos y es un como thriller de acción medio noventero y está curada porque es como de reloj, ¿no? Como le llaman estas movies de Ticking Clock o algo así. Se supone que hay unos criminales sueltos en Manhattan, entonces el detective encargado es Chadwick Boseman y le autorizan el FBI 5 horas para cerrar todos los puentes de Manhattan, que son 21, y tiene 5 horas para atrapar a estos criminales. Entonces, pues el vato tiene que andar como en chinga, ¿no? Entonces, y sale J.K. Simmons y otros actores ahí conocidos, Sienna Miller, pero está curada porque, pues digo, tiene nomás 5 horas de la 1 de la mañana a las 5 en lo que Manhattan otra vez abre y pues él tiene como que perseguirlos por todo Manhattan. Entonces, digo, esta curadilla no es excepcional, pero me recuerdo estos trilers de los noventas de Samuel L. Jackson y cosillas así, la de Die Hard with Avengers y cosas así, de que todo tenía que pasar en 2, 3 horas y eso estuvo curada. Sí, es del año pasado, ¿no? Ajá, sí, fue la última que hizo non-Marvel, creo, porque fue producida por los rusos y pues como que ya tenía ahí el contacto y lo arrastraron ahí para protagonizar esa movie, entonces está, que es como la Extraction, que es producida por ellos también y sale Chris Hemsworth, es lo que hacen mucho los rusos, agarran como estos actores de Marvel para propiedades chiquitas, porque pues ya traen consigo el, pues el star power, ¿no? Por así decirlo. Sí, nada más que Chris Hemsworth firmó con Apple, ¿no? Está haciendo el series allá y películas también. Ajá, pues no, ahí sí, no sé si sea Apple junto con los Russo Brothers, porque tienen su, y vieron su compañía de producción. Ah, ok. Que es con las que han producido, esta de 21 Bridges, Extraction, se llaman Agbo, Agfo, no me acuerdo, se llaman, son cuatro iniciales, creo que sí es Agbo, Simón, Agbo, una compañía de cine independiente de los hermanos Anthony y Joe Russo. Y pues bueno, entonces eso, con esa produjeron la serie esa de Deadly Class, que vi como dos o tres episodios, nunca la vi completa, pero sí. Estaba interesante. ¿Deadly Class? Ajá, era una basada en un cómic. Ah, sí, el cómic sí lo conozco. Era una escuela y estudiantes, era una escuela como de asesinos, creo, y de los ochentas. Sí, que bueno, de hecho creo que esa serie parece, yo no vi Umbrella Academy. Ándale, pero va por ahí, ¿no? Leí el cómic y la neta es que el cómic está súper, bueno, está muy, muy suave. Este, ya cuando vi la serie sí fue así como que un downer para mí, nada más vi el primer capítulo y ya no, ya no seguí viendo más. Pero sí parece así como que, como que son cómics o historias gráficas, este, muy, con diseños muy, o sí, como conceptos visuales que probablemente conlleven mucho presupuesto producir a lo audiovisual. Entonces tienen que como cortar muchas cosas y se me afigura como que está también por ahí va. Sí, es como lo más sospechoso de cuando adaptan novelas gráficas. Yo sí me pienso eso de que cuando tú ves una novela gráfica, pues los visuales son como muy tan particulares del formato que cuando lo traducen a visuales, todo se ve convencional naturalmente porque estás filmando humanos cuando en el cómic, pues te puedes dar, aunque sean humanos también, pero hay muchas libertades de visuales que te puedes dar, por ejemplo, la de Old Guard, esta que salió con Charlize Theron. No leí el cómic, pero vi algunos paneles en Google y dije, o sea, no tiene nada que ver esas ilustraciones curadas con una movie que se ve plain, o sea, como cualquier otra movie, pues los únicos dos que le apostaron más o menos fue Zack Snyder con 300 y Robert Rodriguez con Sin City que dijeron, ok, vamos a en el cine también tratar de hacer algo visualmente interesante que asemeje lo más que se pueda a su contraparte gráfica, pero en general, pues yo creo que siempre se pierde en la traducción un montón de cosas. Atomic Blonde también, o sea, hay cosas que es imposible que se sientan iguales. Sí, claro. Aunque sí ha habido algunos logros, muy, muy pocos, pero sí. ¿Cuál sería? Como por ejemplo, a eso iba, yo creo que un buen logro fue este, ajá, la de Luc Besson. Valerian y Laura. Valerian, ajá. O sea, lástima que como que los actores principales no pudieron sostener ese monstruo de sci-fi que era, pero conceptualmente y visualmente se me hizo bastante logrado. De hecho, se me hace una película incomprendida porque es muy francesa. Sí, y aparte, Luc Besson siempre ha tenido, yo digo que porque es francés, y fíjate que curioso que lo mencionas porque cuando estaba preparando el cómic del día de hoy, me estaba debatiendo entre dos opciones y una de las opciones era un issue de Valerian y Laurelin, a lo mejor para nuestra siguiente sesión que hagamos, spoiler, pero a lo mejor traigo ese porque me decidí por otro. Pero creo que Luc Besson como que pierden la traducción porque siempre castea, tenía como esta fascinación de castear como modelos para sus movies, ¿no? O como que no se fija mucho en la actuación porque el inglés no es su lenguaje natural y se enfoca más como en el quinto elemento, pues no, poner a Mila Jovovich o cosas así. Creo que incluso en la de Nikita que él hizo, también la protagonista creo que no era actriz, o se hizo actriz eventualmente, porque creo que también venía el modelaje, la de Ana, que hizo el año pasado o hace dos años, también la protagonista es una modelo convertida actriz, y cara de Levin también, ¿no? Y Dane de Hand, pues no está, también no tiene como mucho range. Me gustó la que hizo con Gore Verbinski, esta de la cura siniestra, pero no es por él, es por la movie, ¿no? Sí, sí, como que les faltó a los dos actores un poco ahí. Carisma. Pero, como dices tú, me da gusto que llegue a eso de Incomprendida, porque yo también me quedé con la sensación, creo que es de la primer sci-fi que no es un Star Wars o de una propiedad conocida, y creo que el quinto elemento tiene muchas cosas en común, de que está curada, te crea un mundo chingón, y no más porque todo es nuevo, le toma como tiempo en agarrar sus fans. Sí, siento que, pues está muy influenciado también, o sea, creo que si entiendes el cómic en el que está inspirado, y más que el cómic, yo creo que en la época en la que salió el cómic, que es toda esta estética psicodélica, hippie completamente, o sea, Moebius, como todo este, pues sí, yo creo que todo ese movimiento de los psicodélicos está súper influenciado por ese, por ese, perdón, eso, el cómic toma influencia de eso, y por lo tanto creo que Luke Besson como que también conoce el material, y se siente como eso, pues, o sea, yo cuando lo vi, este, me recordó a eso, como a Moebius, como todo este, todo ese, como tripsote que está bastante alejado de, de lo que, pues, maneja Hollywood regularmente, como que siempre, siempre tiene que, no sé, como tener sentido todo, y es como que el pedo también que tengo a veces con el canon, como de Star Wars o de Marvel, este, pero sí, o sea, sí, como que si te metes a investigar un poco y a entender el material de origen, como que te puede ya tumbar algunas como cosas que, como que no comprendes, pues, entonces, no digo que esté bien justificado, porque en realidad sí se me hace que es una película como que con muchas fallas, pero sí tiene, por ejemplo, el mérito que mencionas que es algo original, ¿no? Y pues sí, como lo dije desde el principio, o sea, lástima de los actores que estuvieron ahí al frente del proyecto, pero también, por ejemplo, no sé si recuerdas Meteoro de las hermanas Wachowski. Ah, sí, la Speed Racer, Simón. Speed Racer, que también es una adaptación así de un anime viejísimo, y toda la estética que retoman es de los sesentas, y también es una película bastante, muy incomprendida. Y que poco a poco ha estado teniendo como su reconocimiento, igual que el quinto elemento, como que ya dio la vuelta de ser esta movie que nadie entendía, o esta movie rara, francesa, ahí con Bruce Willis, y luego se hizo ya como cool otra vez, y creo que Speed Racer también poco a poco, gente, ah, nadie comprendió esta movie, o John Carter, luego por ahí la mencionan, o sea, nunca la he vuelto a ver, creo que desde hace años, pero luego ya ves así como en páginas o eso, como John Carter sí estaba como, no adelantada, pero o sea, sí estaba mucho mejor de lo que la pintaron en aquel momento, y digo, no la he vuelto a ver como para comprobarlo o no, pero sí, si hay muchas movies así luego de sci-fi, sí, que ocupan nomás unos 10 años más para que las comprendamos todo, ¿no? Sí, de John Carter, híjole, sí la llegué a ver varias veces, que yo creo que la he visto como tres veces, una, o sea, dos de esas veces, no, dos de esas veces como en la tele, pero, o sea, recuerdo que, que mi, que mi papá, obviamente conocía la, el cómic, pues, o la, o la película, no sé cuál haya sido como, porque, bueno, es un libro, ¿no? Originalmente, pero cuando salió el remake, siempre cuando había remakes de cosas que no me tocaron a mí, me decía, esa madre era un cómic, entonces como que nada más por esa referencia, como que sí le gustó la película, entonces cuando de repente estaba en la, en la tele, entonces sí es algo que te puede mantener interesado todo el, todo el viaje, pero no se me hace tampoco como que buenísima, así como que una, así de tanto, pero sí, fíjate, sí le he visto mucho que la meten como que películas de fantasía, como que sí las meten en los, en, en los tops, tops 10. Y que, digo, al final es prueba de, pues, de que también la apreciación del cine es subjetiva mucho, ¿no? Y las cosas que, hay muchas movies que a uno le pueden gustar, o sea, todos tenemos nuestros, entre comillas, gustos culposos que te digo a ti, las de Resident Evil, a mis, como podrán tener fallas o no, sí, o sea, es obvio, pero hay movies que legítimamente te gustan, y no sabes por qué, yo sumo que es porque crecí como, siento que yo crecí junto con ellas, hasta que salió la primera, y la vi en el cine, creo, o creo que si la uno no la vi en el cine fue a partir de la dos, pero todas las vi en el cine, y pues estaba yo como en 12, 13 años, no sé, o un poquito más tal vez, entonces son, de pronto hay cosas como con las que creces con, que tú sabes que si en un contexto así general, o en el gran canon de la crítica del cine no son obras maestras, ni nada, pero, no tienen que serlo, pues si te pueden gustar y sientes como, por ejemplo, yo estoy en contra de este reboot de Resident Evil porque tengo un attachment completo a las originales, me gustaría, o sea, aceptaría un reboot si estuviera conectado al universo de las originales, como que dieran, ah, son varios años después, nuevos personajes, pero todo lo que pasó en las anteriores de Raccoon City, eso sí fue real, y hubiera, como las de Men in Black, que lo hizo mal la nueva Men in Black, de que tenía nomás un cuadro ahí con Will Smith y... Con sus caras, sí. Y, ay, ¿cómo se llama el otro actor? Tommy Lee Jones. Y esa era su manera de conectarlo, pero, pues nomás porque no les alcanzó para pagarles, yo creo, ¿no? Sí. Yo me gustaría como algo así, y o sea, pero digo, porque yo vengo de las movies, o a lo mejor, alguien de los juegos, o tú que te valieron un churro las anteriores, dices, hey, mejor sí un reboot desde cero, háganlo bien. No, pero yo creo que el problema es, y algo que sí estoy súper en contra, o sea, no estoy en contra de un remake, no sé, en manos de alguien que, no sé, lo va a hacer de una manera como hasta pasional, como, no sé, digamos, Blade Runner 2049, que es como un reboot, secuela, whatever, y allá hay muchos, muchos ejemplos también, por ejemplo, Ghostbusters, salen como que referencias de los originales, este, estoy en contra de que metan a los hijos, o sea, y es lo que leí, que en este nuevo reboot, que va a ser Netflix de Resident Evil, son los hijos de Wesker, que es el agente rubio, en el que en los juegos traiciona al, o sea, es como estar del, del equipo del, del Star, sí. Pero son, están conectados, sí están conectados al juego, no a las movies, ¿verdad? Porque en las movies también salía Wesker. Sí, sale, sí, es cierto, sale, sale en las películas. Porque si mire es que está conectado al de las movies, entonces ya soy fan otra vez. No, está confirmado como si, si es basado en el juego o basado en las películas, este, todavía falta confirmar eso. Es que, por ejemplo, las movies para mí eran como las de Underworld, por ejemplo, es una saga en la que nunca me metí, pero eran igual, como este action, sci-fi, chafa, que, de heroína, de héroes en cuero, y monstruos. Góticos. Góticos, Simón. Y ya, pues nomás como movies de acción B y ya, pues, ¿no? Como las nuevas B-movies de acción para mí son estas, estas sagas, pues, ¿no? Y hacían una, dos, tres, cuatro, y... Pues síganle como rápido y furioso, ¿no? Van ya como en la diez y... Fíjate que sí, bueno, yo sí soy súper fan de Underworld. Creo que las he visto todas. No, yo también, y se me hace curar el concepto, pero... Estaban como muy a la par, y yo prefiero Resident, pero las dos siempre las sentí como... Incluso se habló, creo que de un crossover alguna vez, que Celine y Alice hicieran... Porque creo que las dos son de Screen Gems, ahorita déjalo googleo, pero... Ok, pero... Creo que sí. ¿Quién? No sé quién hizo Underworld, no sé si... No fue este... Anderson. ¿Cómo se llama? W... No, era Lynn Wiseman, creo, que era el esposo también de Kate Bakingsell. Y... Anderson era el esposo de Mila George, entonces también hay el... Pues no es nepotismo, ¿no? No sé qué palabra es la que... Lynn Wiseman. Ajá, creo que él hizo unas cuantas de Underworld. Sí, hizo las... Pues hizo la uno, la dos... Mira, en el dos... En el dos mil doce... Hay una nota de comingsoon.net... Que dice... Bonnie Screen Gems tiene las dos franquicias de Underworld y Resident Evil. Dice, no nos sorprendería que hubiera un crossover entre las dos. Esto es del dos mil doce, nunca se hizo, obviamente. Pero ajá, digo, las dos movies eran de la misma compañía. Entonces... Pues... De Screen Gems, entonces técnicamente sí pudieron haberlo hecho. Sí, yo creo que es una película... Bueno, la original de Underworld, también por el año en el que salió, ¿no? Que es 2003. Está muy, muy bien lograda. Y sí era en parte como de este subgénero de... Gente de vestida de cuero negro con una pistola, ¿no? Porque también, no sé si recuerdas, este... Una con Creed Bakensoe, también la de... Ah, se me fue el nombre. Este, que... Van Helsing estaba por ahí. Van Helsing... Ah, sí, también Van Helsing. Esta de... No, perdón, de Christian Bale. Ah, la de Equilibrium. Equilibrium. Esa película también. Después de Matrix, todos los héroes traían cuero. Hasta los X-Men. Este, Blade. Los de Underworld, Resident Evil. Todos fueron víctimas de ese fashion de los early 2000s. Donde eran gabardinas de cuero negro. Este... Iban tirando balazos. Como bat, ajá, balazos. Y sí, pues es una estética como de su tiempo, ¿no? Estaba cool. El new metal de aquel entonces. Siempre los soundtracks eran... Evanescence o cosas así. Sí. Este... Ultravioleta también con Mile Jovovich. Ándale, Ultravioleta también. Que el otro día me deprimí. Porque yo no sigo los... Digo, ya con esto yo creo que vamos a cambiar el tema, pero... Yo no... Yo no sigo, pues, ya los MTV Music Awards, ¿no? Ni nada por el estilo. Nada, ni yo tampoco. Pero me deprimí porque, pues... Estaba viendo como los ganadores de cada categoría. A ver si los encuentro ahorita on the fly. Y, pues, sí, en categoría de rock. Y dije, no puedo creer que las bandas que ahorita consideran rock son bandas que todavía existían hace 20 años cuando yo me estaba metiendo en la música. Pero deja... Deja ver si los encuentro los... La lista de los ganadores. Fuck. A ver. Sí. Dice... Ok. Bandas las nominadas. Estas fueron las nominadas. Eran mejor video. Ajá. Como que estoy escuchando música aquí en mi... Ah, ya. A ver, aguanto. Segundo. Estas son las bandas que estaban nominadas. Blink-182, Coldplay, Evanescence, Fallout Boy, Green Day y The Killers. Estas seis bandas bien pudieron haber estado hace 10 o 15 años nominadas porque todavía tocaban y tenían discos nuevos. Estas son las bandas que consiguieron... O sea, independiente de que sean rock o no, ese es un tema aparte. Pero, o sea, siguen vigentes estas bandas que ya debería haber nuevas bandas de rock o otras cosas que ni siquiera yo conozca, pues, ¿no? Como ya estamos en el 2020, pues, o sea, yo debería ser el viejo que ya no reconoce nada. Y ahora estos siguen estando relevantes. O sea, Green Day, nada más, toca desde los ochentas, pues, no... Yo no puedo que... Blink-182 desde los noventas. Entonces, no sé si el género en general está por una crisis. Sí, pues, yo creo que lleva crisis todo este tiempo que ha pasado desde que esas bandas estaban vigentes. Todavía sigue la crisis. Y, pues, he escuchado por ahí buenas críticas del The Killers, pero, pues, sí, creo que es más que nada la nostalgia que todavía sigue dejando profit, siento. O sea, Blink-182, Happy Punk. Es que, sí, o sea, creo que más bien es eso. Estamos como en una nostalgia del emo bien fuerte ahorita en el que se está convirtiendo como el nuevo That Rock. Y, pues, yo creo que es el curso natural de las cosas, como que en realidad el rock ahorita yo considero, pues, está en lo independiente el verdadero como rock. Bueno, sí, o sea, todos los géneros, o sea, creo que... O sea, de todos los géneros creo que ya dejo esta idea de que MTV dicta las tendencias. Ahora es, ¿qué playlist te armas tú mismo en Spotify con tus bandas que te gustan? Y esa es como tu música. Pues, no, yo creo que también por eso ha sido difícil o ha sido distinto que sobresalgan como nuevas... O sea, si hay bandas, pues, o sea, que sobresalen niveles masivos, ¿no? Como Billie Eilish o The Weeknd y eso. O sea, que siguen siendo los popstars del momento. Esto es ya la esquina de la música del programa, lo siento. Este, pero, así como hay un montón de otras bandas que es porque tú las descubres o te las recomienda alguien o algún blog de música. Y dices, ah, esta banda me gusta a mí, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una artista irlandesa que se llama Sineiro Conner. No, Sineiro Conner, no, O'Brien. Que me gusta, es como ahorita mi cantante favorita. Y apenas, o sea, como que muy rara vez veo que hablan de ella en ningún lugar porque es como... Pues, todavía está como en lo indie, pero tiene ya como su fanbase irlandés y todo, y todo este cura. Entonces, sí está como difícil. Y si dije O'Brien, no O'Connor, porque Sineiro Conner es otra cantante. También irlandesa, creo, pero de los 80s, ¿no? De los 90. Sí, que tiene un cover de Prince súper, súper chingón. Yo digo Sineiro O'Brien, me busquen ahí y se las recomiendo. Es como... Es como poesía, como talk, pero con beats curadas. Está chingón. La voy a checar. De hecho, ya le di follow en Spotify. Ah, sí, pues ahí te recomiendo su nuevo single. Pues sacó este 2020 como tres, cuatro canciones. Ahí escúchalas, estripealas. Y pues con eso cerramos la sección musical de... Del show. Vamos, pues digo, en esta ocasión no traía tantas noticias, por lo que quería dar paso a la sección esta de la taquilla, ¿no? Esta nueva vieja sección de la taquilla, las 10 movies más taquilleras del fin de semana pasado. Bueno, para que ustedes lo vean, repito, van a ser como dos fines de semana. Esto fue del 27 al 30 de agosto. Y digo, ya estamos como en el episodio trescientos cuarenta y tantos. La última vez que lo hice fue en el episodio trescientos, ¿no? Entonces hace cuarenta y tantos episodios que no había reportes de taquilla. Y esto no toma en cuenta que, por ejemplo, el 3 de septiembre se estrena New Mutants. Se va a estrenar finalmente ya este jueves para todos nosotros. Entonces yo sí pienso ir a verla, no sé tú. No. El 10 de septiembre se estrena Bacurao, una película brasileña que yo ya vi. Y si no la has visto, también te la recomiendo, Adrián. Sí, está en mi lista. Yo digo que la montes al tope, la subas al tope de tu lista. ¿Yo qué? Es como western horror, post-distópico, brasileño. Está muy chingona. Yo ya hablé de ella como en el episodio trescientos uno, porque yo la vi hace un montón. Pero va a tener un release en cines el 10 de septiembre. Y el 16 se va a estrenar el merodía de la independencia Tenet aquí en México. Entonces, el miércoles 16 de septiembre. Van a dar el grito y pueden ver una movie de Nolan también. Así que, pues esos son como los updates de que ya, o sea, ya técnicamente el cine ya volvió, pues, ¿no? Como esta incertidumbre de que sí, sí, que si no. Pues sí. Yo creo que ya se puede hablar de que a partir de este 3 de septiembre con New Mutants, porque octubre ya viene Wonder Woman, diciembre, Dune, o sea, ya técnicamente ya existe el cine. O sea, ya podemos ir a las movies otra vez. O sea, sí depende de quién quiere ir y quién no quiere ir, ¿verdad? Pero, o sea, ya está disponible. Y ya volvió por lo que tanto lloraba, ¿no? Yo al menos. Y, pues, yo sí pretendo ver New Mutants y Tenet y todo lo que, todo lo que sea normal. Entonces, no más quiero leer rápidamente el top 10 de taquilla mexicana. En décimo lugar estuvo Escuela para Seductores, una película mexicana, pues sí, mexicana, esa no la vi. Y en noveno lugar estuvo la de Guns Akimbo, que aquí le pusieron manos a las armas, con Daniel Radcliffe y Samara Weaving. ¿Esa tú la viste? No, está en mi lista, pero no he estado como en ese mundo. Sí la puedes bajar varios peldaños. Intercámbiala por Bacurau, si la tenías más arriba. Sí, la voy, ya. Está como bien, pero yo no hubiera ido al cine a verla, pues, ¿no? Claro, ajá. En octavo lugar está Manicomio del Terror, que no la identifico con esa traducción. Tampoco yo, bueno. Es como, ha de ser como rusa o de algún otro país, porque no sé cuál es el título original. Heilstaten, Heilstaten, no sé si es alemana. Ok, no. No sé pronunciar el título original, pero es como Heilstaten, aquí le pusieron Manicomio del Terror. En séptimo lugar, Daniel Radcliffe, Acaparando, Taquilla, Fuga, Depretoria, que esa tampoco la vi ni sé mucho de ella, pero esa sí duró ahí varias semanillas. Y en sexto lugar, Inception, porque la reestrenaron. Of course. Inception, que la iba a ver el fin de semana en Netflix, nomás que preferí ver las de Bozeman, pero sí, sí la quiero ver antes de ver Tenet, nomás para recordarme de la magnitud de Nolan. Sí, también de hecho, he estado revisando algunos reviews de Tenet, y sí me dan ganas de ver este, algunas, Inception y Interestelar. Yo cuando, según, pues antes de la pandemia y todo, yo quería hacer como un maratón de Nolan, previo al estreno de Tenet, nomás que ya cuando pasó la cuarentena y eso me desinspiré y preferí ver otras cosas. Que lo pude haber hecho, ¿no? Más fácil, pero como que dije, nada, ya, ya para qué. Nomás con Inception y ya. Claro. En quinto lugar, The Hunt, esta movie controversial hay de Blumhouse, quedó en quinto lugar. ¿Esa tú la viste, The Hunt? No, todavía no. No sé, siento como que, no sé, he preferido ver otras cosas. No le he hecho el feo así, tal cual, pero como que he estado viendo otro tipo de movie. La que sí puedes ir a ver, en cuarto lugar, El Secreto, Atrévete a Soñar, que es una adaptación de The Secret, creo, ¿no? De la novela de esa madre. Sí, inspirada en el libro más vendido del 2006, El Secreto. Ok. Y aquí llega El Secreto, Atrévete a Soñar, con Kate. No, ¿cómo se llama la exesposa? Katie Holmes. ¿Sabes que siempre hay en cartelera este tipo de película, o sea, forzosamente? Simón. ¿Esta película intercambiable cada semana? Sí, sí. Tiene que... Ajá, ha habido unos cuantos años donde hay esta tendencia de movies inspiracionales o de temáticas cristianas, como... Ajá, de que... O antiaborto, incluso. Yo, hace unos cuantos meses estuvo una muy... Que sonó, pues, en el mundo, en ciertos circuitos. De que era como antiaborsión, ¿no? Y cosas así. Entonces, sí. Sí está, pues... Deben tener su público, supongo. Estuvo en cuarto lugar. Definitivamente tienen su público y así bajita la mano. No faltan nunca, nunca una semana con ese perfil de esa película como... Siempre son de eso o de una mascota que habla. O de un perro que se va a morir al final o algo así. Hablando de eso. Son como los dos géneros de eso. En tercer lugar, está Cuidado con lo que deseas. Una película de horror mexicana. Que esa sí la quería ver. No más que como que no me inspiré 100% a salir a verla. Y a lo mejor todavía la alcanzo en estos días. Pero sí, era una movie con Fernando Castillo. Me llama la atención. Sí, es como una niña que hereda una muñeca o algo así. Y la niña le pide cosas al muñeco. Y como que pasan, ¿no? Pues se llama Cuidado con lo que deseas. Entonces, no se ve como muy muy buena. Pero la quería ver porque era mexicana de horror. Y no sé, no se veía tampoco tan chafa como otros trailers que he visto de horror mexicanos. Y en tercer lugar, eso me da gusto de que una movie mexicana de horror haya estado en el tope de las listas. De hecho. En segundo lugar, Fantasy Island. La isla de la fantasía. Claro. Que también yo ya la había visto hace mucho en video. Pero ahorita está en... ¿Y si vale la pena? He leído que es muy mala. Sí, ajá. Yo no te la recomiendo. O sea, no... Como que tiene un elemento curada. Aunque es de horror. Creo que es más como un episodio de Twilight Zone. De que a la isla... Está inspirada en la serie esta viejita que yo nunca la vi. Pero lo que tengo entendido, pues es que tú tenías como un deseo, un sueño. Te llevaban a esta isla. Y te lo cumplían, ¿no? Mientras estabas en la isla. Entonces, Blumhouse le dio el twist de horror. ¿Qué pasaría si las cosas que tú pides se te cumplen, entre comillas? Pero con un twist de horror. Y eso es lo que pasa. Entonces, lo que me gustó es que gran parte de la movie es como las fantasías. Como que el horror llega hasta la última media hora de la movie. Y se me hizo como refrescante en cierto sentido. Porque no se fue como por lo fácil desde el principio. Muertes o cosas así. Pero ya cuando llega la parte final. Cuando te quieren explicar por qué pasa lo que pasa y todo. Se hace como muy convoluta y muy chafa. Y unos twists ahí innecesarios. Ok. Entonces, no se me hizo muy mala. Pero no creo que sea... O sea, no está ni de lejos de lo mejor que vi este año de género. Ok. Y en primer lugar, otra que sí vi, la de Scooby-Doo. Scooby-Doo. Scoob. Que es obvio porque es de niños y pues... Asumo que muchos papás sacaron a sus niños al cine. Y esa ya estaba en vídeo, repito. Pero pues la podían haber ido a ver a... Sí, de hecho, yo la empecé a ver y me quedé dormido. Sí, a mí no me gustó para nada. Porque no soy purista de Scooby-Doo. Y realmente pues me da igual. No me va y me viene Scooby-Doo. Pero... Como que para mí lo curado... O lo que me gusta del concepto de Scooby-Doo es que es como terror para niños, ¿no? Para principiantes. De que si ves algún episodio de la serie... Pues era esta idea de... Siempre había como monstruos icónicos del género. Siempre peleaban contra un Frankenstein, una momia. Y siento que si eras un niño... Esto podía ser tu entrada al horror. Sin querer. No sé, te fascinabas con los plots. Ya luego podías tú explorar las movies. Lo que no me gustó de la película es que ya lo hicieron como de superhéroes y de acción y sci-fi. Como que este misterio de desmascarar a alguien... Lo hicieron como... Lo exageraron demasiado. A mí no me gustó pues y... Que le quitaron la esencia de Scooby-Doo. Entonces en ese sentido no me... No la disfruté. Que de hecho sí... No sé si recuerdas las de Sarah Michelle Gellar. Freddy Prince Jr. Quizás eran todavía más fiel, fíjate un poco. Está... La verdad son... Bueno, sí son Guilty Pleasures. Ambas. Bueno, la uno más. Siento que... No sé si es esa misma nostalgia. Porque sí. O sea, es un disparate. Total. O sea, el efecto del perro ya es súper... Envejecido. Mal, ¿no? ¿Estas las escribió o las dirigió James Gunn? ¿O nomás las escribió? ¿O estoy inventando? Creo que es... Uh... Uf. A ver. James Gunn. No, creo que no las dirigió, pero creo que sí las escribió. Deja aquí, saco su... Produjo, maybe. Vamos a ver. Escritor. Sí, writers. Scooby-Doo 2. Monsters Unleashed. Y la uno. Ah, Screenplay Story. Del 2001... De 2002 y 2004. Sí, porque no me sonaba que las hubiera dirigido. Pero sí las escribió. Órale. Entonces, pues igual y por ahí también estaba ahí... Por algo el ingenio de las movies, ¿no? Sí, también escribió la 2, que en la 2 ya era más como que... Ya veíamos a los monstruos clásicos, ¿no? Sí, bueno. Está... La neta está padre. Pero igual no... O sea, a mí me gustan, pero no se las recomendarían a nadie. Pues sí, como dices, todos esos datos son movies que a veces creces con ellas y te gustan y no sabes explicar por qué. Exacto. Y pues voy a vincular esta sección no más rápido con la sección de hace 10 años. Esto fue lo que se estrenaba esta semana, pero hace 10 años, del 3 al 9 de septiembre en Estados Unidos, se estrenaba Machete. Ah, wow. Con Dani Trejo, de Robert Rodríguez. Que en México nunca salió y yo la llegué a proyectar alguna vez en el Cine Club porque nunca salió acá. De hecho, yo la vi por primera vez ahí en el Cine Club, en el Bar Aragón. Que fue históricamente la función más llena en la historia del Cine Club. Siempre lo mencionamos. Sí, es que había gente parada en los seis sillones, por todos lados. Digo, qué incómoda manera de ver una movie ahora que reflexiono al respecto. Pero... Valió la pena. Me da gusto que inspiró a mucha gente a ir al menos y pasarla bien ahí. Y en México se estrenaba El Infierno, esta película mexicana que se ha convertido como de las más icónicas, yo creo, de la última década. Sí. Y varios de los actores que salían ahí han tenido ya como sus carreras exitosas por separado. Sí. Como Joaquín Cosío, que es de los primeros que me vienen a mente, que ya sale hasta en Suez, Ice Squad y cosas así. Ya sé. El Infierno en México. O sea, seguramente había hecho movies antes, ¿no? Pero creo que fue de las movies que lo pusieron en el mapa nacional y todo el rollo, ¿no? Sí, de hecho, hace poco pensé en esa película por el impacto cultural, o sea, que tuvo como una sátira súper en la cara. Que Luis Estrada siempre hacía como eso también, ¿no? Creo que siempre ha sido... Sí, sí. Esa en específico porque me tocó experimentar a mí antes de la película y luego después de la película. Porque acabo de ver Memories of Murder de Bong Joon-ho. Sí, la vi en tu lista ahí, interminable. Sí. Y me recordó mucho a esta película, a El Infierno. ¿Por él? Por el... Así como para nosotros como mexicanos tuvo ese impacto cultural de una crítica sobre una temporada política. Así lo fue también Memories of Murder para Corea, pero en principios de los ochentas. Como una temporada vergonzosa, por así decirlo, y cómo la apatía del pueblo se ve reflejada en esa película. Obviamente a nosotros como externos que no tenemos ese contexto porque no vivimos en Corea. O bueno, ¿no? Simplemente no es como que... Este... Un dato tan común de conocer. Y... Y estuve viendo algunas porque... Bueno, no sé si ya la viste. ¿Memories of Murder? No. Sí. O sea, sí la he visto pero nunca completa y... Siempre tiene una legato en un compa porque él la tiene como entre sus movies favoritas así de toda la vida. Si no es que es su número uno. Y yo la he intentado ver así como que me saca de onda el tono así. Que lo hizo en Parasite otra vez, ¿no? Está muy, muy el tono de Parasite, sí. Como que en Parasite lo disfruté quizá un poco más o no sé, me agarró desprevenido. Pero en Memories of Murder yo nunca logro como conectar de que es chistoso, es serio, ¿qué debo estar sintiendo? Me confunde y no la he visto así como bien completa, ¿no? Sí, como que muestra estos personajes nefastos que son la policía. Igual pues en el infierno también vemos como a estos personajes nefastos. Pero de alguna manera queremos como que les vaya bien porque son muy carismáticos. Entonces como que siento que... Obviamente la diferencia, ¿no? De cine, o sea, los coreanos tuvieron como su propio Seven con su contexto histórico. Y nosotros tuvimos el infierno, o sea, que también pues hacia quién va dirigida, ¿no? O sea, hacia la gente que consume tal vez Televisa, que están acostumbrados como a ese formato. Pero que quieras que no el género del narco, o sea, las narcopelículas, el video home y eso siempre ha sido... Ese tipo de héroes o de personajes sí creo que es una tradición cultural interesante en nuestro cine. Pues, ¿no? O sea, desde los 70's con los Almada. O sea, la tradición del héroe de sombrero y pistola de Western siempre ha sido también... O sea, como la versión sureña como de eso, pues. O norteña para nosotros, pero sureña de los americanos. Pues yo sí la siento aquí como muy... Pues muy mexicana que en muchos países del mundo seguramente no la entenderían, pues. Sí. Y es precisamente por eso que esta película como que me resonó. Si tienes chance de verla completa porque dices que... Si la has visto... Ajá, he visto como fragmentos, pero te digo, me pierde por alguna razón y me he resistido. Igual la de Weyling. Es que digo, yo también tengo que ser honesto. Yo no soy muy... Ya. O sea, no... Me gustan películas coreanas o de algún otro país de Asia, pero... Nunca ha sido mi cine... Predilecto. Predilecto. Ni me clavo como mucha gente. Sí pone el cine asiático como en un estrato muy elevado. Entonces, digo, para mí así hay cosas como de cualquier tipo de cine. Puede haber movies que me gustan, pero... Como que sí choco mucho culturalmente con muchas tramas. Y cuando me siento esa desconexión, ya no... Me pierdo, pues, ¿no? Sí. Para mí The Weyling sí... Está en mi top forever. Ajá, y The Weyling es otra movie que sí la vi. Dije, ok, entiendo que está suave, pero... Hay muchas cosas culturales que me pasan así como por encima y no entiendo por qué. Y lo mejor es ignorancia de mi parte, o no sé si otros críticos se niegan a aceptar que no la entendieron. ¿Sabes qué? Es que para mí, por ejemplo... Por ejemplo, The Weyling, por ejemplo, Memories of Murder, ocurren como en una... Como en el campo, como en... Ajá, más o menos es como que ocurren en situaciones campo. Entonces, para mí es como el equivalente al campo aquí en México. O sea, sí como que podría cambiar todo el setting a un pueblito mexicano. Y tendría exactamente el mismo impacto para mí. Sí. Entonces, ahí ahorita que mencionas eso precisamente como que pues es que nosotros somos occidentales. Como que trato como que... Sí, sí. De hacer eso para... O sea... Entrar porque sí tienes razón. O sea, hay cosas que están súper normalizadas allá. Que... La historia avanza completamente normal y de repente te quedas como que... ¿Qué pedo? O sea... Y me paso. ¿Por qué? Me paso mucho con el anime también. Independiente de que no soy tan fan de la animación como formato. Las tramas... O sea, como las de... Estudio Ghibli y eso. Se me hace como muy extraño. Pues como ¿por qué pasa esto? Y estoy siempre siento... Digo, a lo mejor suena muy tonto para la mayoría de ustedes. Y lo siento. No admito mi ignorancia. Pero hay muchas cosas que no sé qué tantas son culturales. Como veo una criatura. Y digo, ok. Esta criatura es nomás así porque así se le ocurrió al ilustrador. O... Este... Este... Esta criatura o esta figura tiene una... Como dice, representa otra cosa en su cultura o en ese tipo de cosas. Y el hecho de estarme preguntando si es algo que yo no estoy entendiendo. Ajá. Y no, es donde ya me pierdo como en la trama. Pues digo, es que ese monito tal vez representa algo para ellos y... O esta figura o esta criatura o... O estas relaciones familiares. Ajá. Por ejemplo, lo que sí siento como mucho en común con esas movies es la... Es la integración familiar, pues, ¿no? De que sea como la... Siento que la familia mexicana y la familia como coreana o japonesa o china incluso son como muy similares en muchos sentidos. Y hay veces que hay cosas familiares de unas que sí conecto, pero ya cuando entran como otros terrenos... Ajá, sí. O de ciertos simbolismos que digo, bueno, es que no sé... Digo, me agüito y es lo que... Pues sí, ¿no? Pero, digo, eso me pasa a mí, no sé, a lo mejor a alguien más le pasa allá afuera y se pueden identificar con eso, ¿no? Claro, claro. Pero, digo, pues yo no... No sé, digo... Yo a lo mejor me clavo de más y no debería preocuparme eso, ¿no? Una movie a lo mejor debería... Entendérsele y no pasa nada. Yo creo que depende de la película. Como que sí... Sí, depende. Pero como que... Si le intentas, ajá, como que encontrar demasiada explicación... Como que es... O son universos tan ricos y hay tanta información que no hay tiempo para explicar como que todos los detalles, aunque estén ahí. Y creo que eso también parte como de que... Como de la... Como como son dirigidos para niños, como que esté eso implícito para que ya tú te imagines el resto, ¿no? Pero sí, definitivamente sí hay cosas como que... Y por ejemplo, ajá, voy a usar eso como de transición a quizá la siguiente sección del DVD de la semana. Donde es una movie que vi en tu... Creo que la tienes en tu top de Letterboxd, no sé si lo vi mal o no, pero... Ajá. La de Vuelven, mexicana. Ah, sí. Está orgullosamente autografiada por Isa López. Por aquí me la firmó. Porque la conocí en el San Diego Latino de hace un par de años. Sí, man. Bueno, qué chingón, güey. Entonces, por ahí me puso una carta de amor. Nos vemos a la salida. No, no sé, a todo esto. Para Miki, los tigres no tienen miedo. Ya. Tienes que recordar. Entonces, porque ya había salido a la venta aquí. Es igual, es la versión flimsy así de cima, ¿no? Que no trae nada de extras ni nada de eso. Ajá. Pero, porque ya luego la sacó a Estados Unidos con una edición bien chingona y un steel box y todo el rollo. Sí, bien. Pero allá todavía no salía. Cuando aquí ya había salido, yo la compré y pues ya la conocí para que me lo firmara. Ah, wow. Entonces, pero esta es una movie que a mí me sorprendió mucho que conectara con todo el mundo. Ajá. O con gran parte de Estados Unidos y otras partes del mundo porque, digo, siento yo que es una movie como muy mexicana. Ajá. O sea, o las cosas que pasan. Digo, lo mejor cuestión es como de niños de la calle y eso sí, puede ser un tópico universal. Pero yo creo que cuando la vi la sentí como muy mexicana, que me sorprendió cuando trascendió en otra cultura. Pero, digo, a lo mejor a otras personas no les pasa esto de como un shock cultural. Simplemente reciben la movie por lo que va y no pasa nada, ¿no? Sí, también siento como que me recordó mucho al laberinto del fauno, como que toda esta fantasía infantil, pero como con un acercamiento de horror. Y sí, desde mis favoritas, forever, más que nada porque es mexicana, siento también como que me gusta conocer de estos proyectos. Fue una película que yo vi que estaba en cartelera y no me di la oportunidad de verla en cine. Y ya cuando la vi fue como que, oh man, o sea, ojalá hubiera podido como que ir y pagar la entrada para apoyar este tipo de producciones. Porque se nota como que está muy bien escrita. O sea, todo ese universo, toda esa creación como que se siente bastante real. Y me encantó como que entrar en ese mundo, aunque sea un mundo bastante, pues, triste, por así decirlo, pero realista a la vez. Sí, fíjate, digo, yo sí creo que tuve la suerte de verla en cines, aquí en un Cinemex que estuvo, pues, cuando estuvo, no creo que estuvo, tampoco estuvo mucho tiempo. Pero sí me, sí me, incluso se me dice, ajá, como que la comparación de muchos o la natural es con el laberinto del fauno. Pero creo que el laberinto del fauno es todavía extrañamente más universal. Porque gran parte de lo que vemos ahí, pues, es el puro ya viaje mental de Guillermo del Toro. Pues, no, las criaturas y la fantasía que él te crea. Pues, es, no, siento que no está tan vinculado como a nada muy específico. O, más, digo, la idea de los faunos, pero, no sé, digo, lo sentí como un poco más, la devuelven, todavía te lo aterriza mucho más, pues, ¿no? Y sí te lo lleva como al plano de, pues, sí, o sea, como esta manera de tratar un tema serio o fuerte, como la, pues, de entrar a la corrupción, ¿no? De la policía y los políticos, los niños de la calle, ¿no? La violencia, o sea, desde que empiezan, ¿no? Como los niños en la escuela y los balazos, o sea, como todo eso, como súper fuerte, pero bien balanceado con un mundo fantástico de desconexión. Sí, está, o sea, está como rara, pues, o sea, está como difícil. Sí, logró como un tono muy difícil, creo yo. Sí, definitivamente. Y no, que no crea que Isa López es talentosa, pero creo que es un tono que hasta incluso caes con él accidentalmente, si no hubiera como más movies así, pues, ¿no? De que tiene, es como un tono muy específico de cómo combinas tópicos serios con fantasía y que esté todo bien conectado. Ajá, exacto. Digo, porque incluso filmografía previa nunca hizo eso y la de nada, la de todo mal, a mí no me gustó para nada esa movie. O sea, que es una comedia, es donde se roban el penacho de Moctezuma y, digo, o sea, no sé, como que no lo he visto en sus otras movies. Y digo, no, porque no crea que ella haya sido capaz de hacerlo, porque al fin y al cabo sí es su movie. Pero cuando he ido, he escuchado entrevistas con ella, era un proyecto de pasión y a veces creo que eso es lo que hace falta, pues, ¿no? Como que las demás las hizo, entre comillas, como por encargo de distribuidoras. O pues, creo que quizá en México es más fácil dirigir una comedia que una movie de fantasía. Claro. Y cuando habla de este proyecto de pasión, digo, o sea, esa pasión que le puso a la movie es la que se filtra, pero siento que no los directores usualmente nomás tienen una o dos en sus carreras de esas, pues, ¿no? Creo que usualmente no tienen ese tipo de películas. Incluso Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, te podrían gustar sus movies, pero yo creo que sus movies de pasión eran Cronos. Hasta ahorita apenas Shape of Water lo sentí como un poquito, pero aún así, a pesar de que a mí sí me gusta, sí lo siento como ya un poco amoldeado a la cultura gringa. Y a las entradas se lleva a cabo que en la Guerra Fría o no sé cuándo y todo es como muy americano también. Sí, claro. O las Pacific Rim, que no tienen nada que ver con nada, pues, o sea, están curadas, pero ya es pop culture, pues, ya no son, ya no es algo del corazón, creo yo, ¿no? Sí, igual, igual también, o sea, se da mucho que, ah, pues, tuve que hacer esta película para financiar esta otra película más personal, pero que cuesta más producir, tal vez por la misma, porque son proyectos pasionales, pero también son muy ambiciosos. Entonces, quién sabe, tal vez, que creo que faltaría ver, ¿no?, qué más, qué más tiene bajo la manga. Isa López. Pues sí, estoy trabajando hoy varias con Guillermo del Toro y con Blumhouse, o sea, una con cada uno de ellos. Una de Hombres Lobos, creo, con Guillermo y con Blumhouse, una de una escuela de mujeres sobre exorcismos o algo así, entonces, no sé cuál va a salir primero y, pues, ahorita menos en la pandemia, ¿no?, pero... Claro. Cualquiera de las dos que salga, pues, íbamos a estar ahí comprando un boleto en primera fila. Otra movie de esta sección, y para cambiar completamente de tono y de década, uno de mis directores españoles favoritos es Jesús Franco, Jess Franco. Hizo una movie en el 71, no, 70, llamada She Killed in Ecstasy, ella mató en éxtasis con Soledad Miranda, una actriz que hizo nomás como seis movies en su carrera y falleció en un accidente automovilístico. Pero creo que en esas seis movies, siete que hizo, dejó como una huella, pues, era como la musa de Jess Franco, y luego ya empezó a trabajar con su esposa y en el resto de su filmografía ya las hacía con su esposa todas, ¿no?, pero antes de que empezara a trabajar con Lina Romey, que fue su esposa eventualmente, hizo como tres, cuatro movies con Soledad Miranda. Y, pues, tiene otros títulos icónicos como vampiros lesbos y cosas así, pero esta movie de She Killed in Ecstasy me gusta mucho, es una historia de venganza, y se supone que ella es esposa de un científico que está desarrollando como, desarrollando como alguna vacuna o algo así, y lo, como que otros como colegas científicos lo matan, se alían para matarlo, ella queda viva y queda como con un trauma de que perdió a su esposo, obviamente es de los tiempos, entonces, pues, hay todavía mucho sexismo de los tiempos, una mujer enloquece por su esposo muerto, entonces ella emprende como una misión de vengarse, tipo como Kill Bill, uno por uno de los científicos que eran colegas de su exesposo, bueno, de su esposo fallecido, los va matando, pero antes de matarlo los seduce primero, o sea, primero los seduce, y ya que los tiene como en su red, los mata, ¿no? Entonces, uno, o sea, son como creo que tres hombres y una mujer, entonces, pues, a la chica también la seduce, entonces es una excusa de la movie para tener una secuencia ahí lésbica, este, y pues, siempre los abro, ¿no? Yo siempre digo que no tiene nada interesante por dentro, pero, nomás para que vean que sí son originales, pero sí, digo, está, pues, digo, a mí me gusta, es una, creo que esta como trilogía, o tendralogía que hizo con esta actriz, es de las que más me gustan, porque dentro de que lo cheesy, y sí, pues, es como un poco softcore y todo, creo que el plot está curada porque ella, entre más se empieza a matarlos, pues, empieza como a enloquecer más, ¿no? Y lo que está chiesto es que siempre trae como una capa, no su outfit, nomás trae una capa, entonces, cuando anda como corriendo y todo, siempre tiene un look ahí medio vampiresco, este, Ok. Aparte es en los 70's, filmada en Alemania, creo, entonces, sí, es como muy pop, muy de la, ¿cómo dice? El arte pop, o tiene como muchos visuales pop de aquellos tiempos, Ok. Y la música y todo el rollo, entonces, sí, los recomiendo, She Killed in Ecstasy, ella mató en ecstasis, Porque aparte como que se excita cuando mata de las personas, ¿no? La, la estoy, estoy agregándolo a mi lista, más que nada al director. A Jesús Franco, Jess Franco. Sí, tiene como, hizo como 300 movies en su carrera, falleció como en el 2008, 2010, no me acuerdo, y de todas esas que hizo, son como contadas, las que son realmente buenas. Pero, creo que más que nada es como el estilo, pues el estilo, ¿no? Que lo, que tuvo como en su carrera, ahí como entre su real, y, Lo comparan mucho con otro director francés, Gene Rolland, que ese sí es, yo siempre he dicho que es mi director, que mi director favorito de todos los tiempos. No he recomendado movies de él aquí, pero, pronto, pronto voy a empezar a, a meterlos a esta sección. Gene Rolland? Ajá, Gene, bueno, Gene Rollin, sería como, en español, o en inglés, francés es Gene Rolland, Rollin, Rogin, en español, sería como. Sí, ya la, ya, creo que ya lo tengo. Ah, sí, falleció en el 2010. Sí, y él hizo un montón de movies de vampiros y todo, por ahí tengo un libro muy curada que, ese sí lo voy a, igual lo saco para otra sección de, que no es un cómic, pero son como ensayos, son como un, un ensayo como casi por cada movie de las que hizo, y todos los ensayos son hechos como por mujeres, por críticas, o, o como personas, o estudios, o escolares, escolares, de cine, pero mujeres, ¿no? Y es intencionalmente que todos sean así, porque, eh, como que le quieren dar una vuelta al género, o sea, como que por mucho tiempo siempre se consideró el cine de explotación de los setentas, como machista, ¿no? o misógino, como esta idea de que las movies explotaban siempre la figura de la mujer para vender, y aunque creo que muchos de esos cineastas de aquellos tiempos sí lo hacían, creo que Gene Rolland nunca lo hizo de esa manera tan específica, entonces todas estas, este, personas, o estas chicas, o mujeres que escriben este libro, eso es lo que tratan como de decir, ¿no? De que sus movies tendían más como a la poesía, o como la belleza del cuerpo, u otras cosas, más allá de pura explotación, e incluso porque las movies de él nunca fueron exitosas, ¿no? Como que, sus movies sí contenían como sexo y erotismo, pero fracasaban en taquilla porque cuando tú las ibas a ver no recibías lo que, o sea, si entrabas por el morbo o porque querías ver ciertas cosas que otros directores sí te entregaban, el vato quería como meterte más que nada en un trip como visual o surreal, y eso es, eso es como lo que, lo que a mí me gusta mucho del estilo del vato y por lo cual me gustan mucho sus películas que yo a lo mejor luego para otras secciones lo recomiendo. Y pues ya para empezar a terminar, antes de pasar los reviews, te iba a recomendar nomás el cómic de la semana, que este fue el que venció a Valerian, es una movie, es de DC Comics, es una historia que me gustaría ver adaptada al cine, no sé cuándo la vayamos a ver, si es que algún día en la serie esta de Legends of Tomorrow le hicieron como un homenaje a medias, no más de título, pero no tiene nada que ver con la novela gráfica, o con la colección de cómics, que se llama Camelot 3000, vamos a ver si has escuchado hablar de Camelot 3000, se supone que en el año 3000 hay una batalla, la Tierra pues está en una batalla intergaláctica, llegan aliens a la Tierra, y entonces llegan aliens a la Tierra y pues con la intención de destruirla, y el Ray Arturo resucita de su tumba, entonces empieza a reensamblar a la Mesa Redonda, a sus descendientes que ya están reencarnados alrededor del mundo, para reensamblar la Mesa Redonda, pero como es el futuro, pues ya tienen otras armas y otra tecnología a su alcance, y pues van a ensamblar como va a ser el Ray Arturo, contra estos aliens que quieren destruir el planeta, entonces sale Valerian con el Mago Merlin, los caballeros Lancelot, Galahad, pues todo lo que son los caballeros de la Mesa Redonda, Tristan, Univer, entonces está como curada, porque todos reencarnan como en diferentes cuerpos, y ya luego te explican, pues porque estos aliens, desde donde salieron, y tienen como alguna conexión también con la leyenda del Ray Arturo, entonces aquí los voy a, esto es del 80 me parece, está difícil como hacer esto vía zoom, porque aparte por el efecto, porque no lo puedo como abrir bien, y a ver si esto funciona, ahí está, como nomás para que vean, digo no son, las ilustraciones son como el estándar de los tiempos, como coloridas, todo el rollo, con mucho contraste, pero si el plot, está curado, digo porque pues son los rayos, el Ray Arturo en el espacio, y en naves, y espadas, porque supone que la Mesa Redonda la ponen, pero en una nave en el espacio, pues no, o sea no están en la tierra, entonces la base de ellos, pues la tienen en, en, si orbitando la tierra, y es donde hacen sus reuniones, y todo el rollo, y es de DC, este, ajá es de DC, estaba leyendo, de hecho el, el tomo este tiene como un prólogo, donde dice que la idea del, el que lo escribió, que es Mike Barr, le vendió primero la idea originalmente a DC, y DC lo rechazó, porque decían que estaba como muy absurdo, para lo que ellos estaban haciendo, luego fue con Marvel, y que Marvel les dijo que Simón, que ellos lo iban a publicar, y como que regresó con DC, y les dijo, ah pues los de Marvel ya dijeron que sí, pero como que todavía no finalizaba nada, y dijo DC, ah no sabes que, siempre si traete la idea otra vez, para acá, entonces, como que aprovechó el pitch, que había hecho con Marvel, para que DC le dijera que sí, y pero, y aceleraron como el proceso, y con Simón, pues sácalo, entonces ya, terminó haciéndolo con DC, nomás para que no cayera en manos, de Marvel, y pues sí, no tiene ninguna conexión, con los personajes de DC, digo por ahí está el lobo en esquina, de DC, no se ve, pero, por aquí está la revilla, ese lobo viejito, ¿no? porque esto ya es un nicho, es como, pero sí, está, está curada, el Camelot 3000, digo, se me haría curada verlo como en movie, porque ahorita que hablábamos de Valerian, y todo eso, son como esos plots, entre absurdos, no tiene sentido que, pues se roya Arturo, porque resucitó, o sea, todo ese tipo de cosas, y supone que va al Stonehenge, y ahí donde está enterrado Merlin, y pues es como su aliado, ¿no? Sí. Y otra cosa que está interesante, supone que, recibieron como muchas cartas, de quejas de papás y todo, porque incluía un personaje, bueno, no era como literalmente, un personaje transexual, pero se supone que el caballero Tristan, bueno, en las leyendas es hombre, pero reencarnó en el presente, o en el año 3000, reencarnan una mujer, entonces al personaje, se le crean como conflictos de identidad, en la trama, eso está en el plot, porque dice, es que yo siempre fui un caballero, yo ahora soy mujer, y como, como me adapto a los, pues a mi nuevo cuerpo, ¿no? Y a mi nueva identidad, y aparte, pues es conocida como la leyenda de Tristan, y Isolde, que es como una historia de, pues de romance épico, entonces Isolde también reencarna, ella sí reencarna como mujer, entonces, tienen como un romance, entre estas dos mujeres, entonces, como que en los ochentas, fue como muy escandalizante, como es escandalizante para las mamás, y que como dejaban que los niños, leyeran sobre una relación entre dos mujeres, y aparte, una de las mujeres, se identificaba como hombre por dentro, pero aceptaba su, ya no había identidad de mujer, entonces sí, sí entró ahí como, digo, esto lo pueden leer también en Wikipedia, pero el prólogo del libro, también lo menciona, ¿no? De que sí, estaba incluso hasta ligeramente, como progresista, o progresiva, en aquellos tiempos, ¿no? De hecho, más que. Si lo adaptaran también como a una movie, podría estar interesante, son 12 issues, nomás, salieron 12, es una miniserie de 12, obviamente, pues aquí ya están compilados los 12, en esta versión, de Camelot 3000, y aparte, yo siempre he tenido como una fascinación, con el Rey Arturo, no sé por qué, digo, no es mi cultura ni nada, pero como que la leyenda del Rey Arturo, se me hace interesante, sí, o como las aventuras del Rey Arturo, se me hace curada, sí, está como bien pulpy, ¿no? Este, como retake, en el espacio de esa misma leyenda, Simón, sí, y porque están vestidos todos como de antes, pero en el futuro, y con naves espaciales, y cosillas así, y pues eso, lo voy a, las voy a buscar, Simón, voy a buscarlo, Camelot 3000, y pues bueno, yo creo, ¿mande? Ah, ya, no, nada, vas. Ah, no, nomás voy a decir, bueno, que con eso concluía la sección esta, de recomendaciones de la semana, y ya nomás, pues para terminar, con las cosas que hayamos visto en estos días, que yo ya me quemé como varias, en el principio del show, porque te digo, me la pasé casi viendo puro, movies de Chadwick Boseman, la única que te quería mencionar, que ya vi, fue la de Sputnik, ah, ya, que esa sí tiene fecha de estreno, fíjate, en México la vi, cuando estaba revisando los próximos estrenos, vi que se iba a estrenar como en dos semanas, me parece, dos o tres semanas, para los que no la han visto, y si la quieran, bueno, la pueden ver en video, yo no les recomendaría que salieran a ver esa movie, pero, igual, sí, sí, pues sí se podría justificar un poco, no, creo que me gustó, me gustó más de lo que esperaba, sí, se me hizo como curada la vibra, o el feeling que, que me dejó, pero ya hay ciertos cuestiones, ciertos momentos, ya cuando sale el monstruito, y todo eso, spoiler, no, no es spoiler, no, porque te lo venden en el póster, no, se ve como una sombra, de que hay una criatura, quizá, como que yo mencionaba, en mi review de Letterboxd, de que, siento que, el cine ruso, de cine fantástico, ha estado, ha batallado mucho, en hacer movies decentes, sí, han hecho sobre, la leyenda de las sirenas, y no sé qué tanto, o sea, he visto yo varias, y ninguna conecta, todas se me han hecho como muy convencionales, entre lo convencional a lo chafa, y esta de Sputnik, es la primera movie rusa, que veo, donde digo, está curada, o sea, como que siento que está bien, pues todo el, y el, como te pone, donde te pone, el contexto y todo el show, creo que está, se me hizo más interesante, incluso que la trama, pero, siento que es como ya un logro, a mi parecer. Sí, también se me hizo, también me gustó más, de lo que, pensé que me iba a gustar, o sea, desde que vi el avance, me atrapó, y de hecho vi el avance, sí, en ruso, sin, sin subtítulos, y de, de todas maneras, me gustaba lo que estaba viendo, y dije, definitivamente voy a darle una oportunidad, este, siento que, avanza, avanza bien, y me gustó el diseño de la criatura, este, se me hizo como que, toma mucho de alien, pero al mismo tiempo, como dices, esta como, localización, temporal, también, en, durante la guerra fría, y como que la, como, este, que de hecho me recordó, un poquito, Chernobyl, así, así como que ver, ver ese contexto histórico, también, se me, se me hizo padre, que sea como que una película de época, y al mismo tiempo de horror, lo único que sí fue, es como que, el, siento que pudieron haber llegado, con la, con esa misma idea, más lejos, como que pudo, no sé, siento como que, tal vez sea, o sea, desde mi opinión personal, de, de lo que yo hubiera querido, que pasara con, con la historia, tal vez, pero siento que pude haber llegado, mucho más lejos, pero en general, la verdad, sí me, sí me gustó, bastante definitivamente, sí, de las mejores del año, por sure. Ajá, y no me gustó que, que forzaran, una pseudo historia de amor, no es de amor en sí, pero, la relación entre la científica, y el sujeto, el, ajá, el sujeto de estudio, o el objeto de estudio, el cosmonauta, ajá, el cosmonauta, Simón, como que, no es necesariamente romántica, pero siento como que, ella te la pintaban desde el principio, como muy fría y despegada, lo cual yo siento que era una cualidad, apropiada para una científica, que su propósito, pues es el research, no más, y que, como que nunca sentí, que realmente pasaran suficientes cosas, entre ambos, para que luego ella, sintiera esta conexión, ya muy de protegerlo, o muy personal, no lo, no me gustó, se lo sentí como, no forzado, pero no lo pude explicar, dije, pues, ¿por qué? ¿Qué no? ¿Los rosos son fríos? Ah, no sé, pero. No, pero sí, sí, sí es una, o sea, es imperfecta, pero, sí, cae, cae fresco, ¿no? Como que, tiene algunos, cuando, cuando llega alto, son momentos muy buenos, para mí. Sí, no, sí, eso sí lo, o sea, sí la recomendaría, en lugar de, no, habría movies que donde iría, no, no la vean, ese es un movie que diría, sí, véanla en video o algo, pero si, incluso en el cine, capaz que en el cine también te crea un feeling así de, digo, yo estoy seguro que si van a ir al cine, van a preferir ver Tenet, o otra cosa, pero, si salen, que se arriesga, o se atreve a salir, porque van a coincidir como en el cine, esos, esos dos movies, pues vean, pues véanla, si quieren, digo, yo no sé. Sí, véanla. ¿Qué más? Te iba a preguntar, yo quiero, digo, estoy checando, ah, te iba a preguntar si viste cosas, porque también viste la de Billy y Ted, y a lo mejor podemos cerrar con esa, con esa movie, sí, pero quería preguntar si viste cosas de Macabro, porque yo no vi, como que se me durmió, y vi que tienes la de F, la de Fulchi for Fake, y, pues esa estuvo como ahí en esa sección, estuvo como ahí esta semana, y yo a mí se me durmió por completo, y me enteré, o sea, si me había enterado, se me olvidó, y ya cuando quise ver cosas, pues ya estaba todo bloqueado, creo, ¿no? Entonces, no sé si tuviste algo de ahí, y que. Nada más, nada más vi esa, la de Fulchi for Fake, este, de hecho de Fulchi, pues nada más conozco Zombie, no he visto Zombie 2, y obviamente por ahí este, cuando vi Demons, y Demons 2, también fue una referencia, obligada, ¿no? Con Shock, este, creo que es de las más conocidas. ¿Nunca has visto la de Beyond? La de la, bueno, aquí le pusieron más allá, o las Siete Puertas del Infierno, o más allá del Infierno, aquí en español le pusieron un nombre bien chafa, pero en inglés se llama The Beyond. The Beyond, Exacto, de ese Fulchi te lo recuerdo. Sí, no he visto, no he visto tantas, tenía así, te digo, o sea, sabía que junto con los hermanos Baba y Dario Argento, este, fue uno de, de los, de los más conocidos, y emblemáticos, y creo que este documental me hizo como que, ahora sí, como que, dos, dos cosas, más que nada, la industria, en aquel momento, o sea, como se las ingeniaban, este, y pues es un retrato del artista, o sea, algo así súper, súper, súper personal, porque hablan sobre su familia, sobre su vida, es súper personal, lo que estaba, él viviendo en aquel momento, y tuvo una vida difícil, igual, este, él y su familia, y, todas las personas lo, lo recuerdan, o sea, así como, como un Stanley Kubrick, así, una persona perfeccionista, que sabía exactamente, todo, en dónde, en dónde postrar la cámara, conocía de, al reverso, y, perdón, al derecho y al revés, y al dervés, toda la película, toda la película, este, y, y se me hizo bastante, interesante, más que nada, me dieron ganas de ver, las que no he visto de él, y aventarme así un bin watch, de toda su filmografía, porque sí llevo a ser muchas, y pues sí, de todas las que mencionan ahí, en el documental, este, y, la verdad, sí es muy, es muy, o sea, sí es un documental, súper, súper, súper chingón, se nota que, pues lo hizo un italiano, entonces sí, es como una carta de amor, hacia, hacia él, que ya, falleció. Sí, sí, no, no la, sí la tenía como en mi lista, de Letterboxx, porque ahí también puedes armar tu watch list, o sea, tu, tu wish list, no, tu watch list, pero sí, no la, pues no la vi, a ver si luego, aparece por ahí para verla. Sí, dale chance, está, está bueno. ¿Y qué más? Pues digo, no sé si viste alguna otra cosa, si no, vamos directo a Bill & Ted. Vámonos a Bill & Ted. Bueno, o nada más puedo preguntarte, ¿viste Host, The Shooter? No, todavía no la veo, fíjate. Ok, Yo sé que sí, tanto tú y Livia, Livia también la vio, y le hice un review y la recomendó bastante, pero no me he indignado a darle play. Ok, yo me llevé una sorpresa, o sea, si no eres muy exigente, o sea, yo la verdad sí como que entiendes que está filmada por Zoom, sí, 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 entonces como, pero la verdad es, sí dan el clavo algunas veces, la mayoría. Pues bueno, hablemos de Bill & Ted enfrentan la música, ¿tú eras fan de la saga o no? Primero pregunto eso. ¿Sabes qué? Mi novia me hizo ver la primera y la dos por Keanu Reeves, estábamos así viendo y me dijo, ¿sabes qué? Hay que ver estas de Keanu. Pero a ellas sí le gustaban, o no, o nomás las vieron porque salía Keanu Reeves. Fíjate que vimos Detroit Rock City. Ah, esa está curada. Que es igual también como ese tipo de película, como de, o sea, como que tienen una relación con la música glam rock. Ah, sí. Este, directa, ¿no? Pues en Detroit Rock City van a, van, toda la película es de que van a un concierto de Kiss. Simón, sí, sí, los boletos y todas las batallas para conseguir. Y la mamá, a mí me impresionó ver a la mamá, que es la viejita de las, de las películas de Inserius. Es esa actriz. Ah, sí, cierto, sí, Lin Shay. Ya estaba, ya, ya estaba grande y fue así como, bueno, como dato, dato curioso. Y pues como Bane's World también, como es, 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 sí, y pues vimos Bill & Zed, la verdad, la primera me, me encantó, la, la neta está súper chingona, es como de esas películas. De Comfort, como que te hacen, te hacen sentir bien, tienen como que un, un humor súper, no sé, son como muy amigables. Sí, y la dos como que es un disparate todavía más cabrón y sigue teniendo su encanto, pero igual ya después de ver estas, esta tercera, tercera parte, sí me costó mucho, mucho trabajo como que, no sé, como que sentir esa nostalgia que mucha gente, que mucho de las, de la crítica, sí, sí tuvo, porque pues yo las vi recientemente, la uno y la, y la dos, este, y pues realmente como que se me hizo, y era lo que te decía al principio, que no me gusta tanto cuando meten a los hijos, no es como que así, tan, 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 es el plono, las dos hijas, sí, o sea, pero, en general, en general, sí me gustó, o sea, vi, vi todo, y ya verlos así grandes, y todo, de hecho, hay una, hay una escena, pos, pos créditos, no sé si, así, viejillos, Simón, sí, que ya sean viejillos también, ver a Keanu Reeves, interpretando a ese personaje, o sea, es oro, pero, en general, más bien, mi punto es que, no igualan a la primera, que es la que más, me gusta a mí, pero no, no sé, se me hizo mala. Y te iba a preguntarle, ¿los hijos no te gusta, porque si te hace como que, recurso como barato, fácil, o no más simplemente? Sí, no, o sea, como que, el hijo qué, el hijo qué, de quién, o sea, no, no, tú sabes que no eres igual que tu papá, entonces. Que en este caso al revés, porque aquí sí son, es una copia carbón. Sí, pues sí. A mí, el recurso de las hijas se me hizo curada, porque, pues Keanu Reeves, o sea, a Alex Winter, como que todavía le sale el personaje, pero Keanu Reeves, siento que ya está en otro nivel C, en donde, o sea, no, ya no actúa igual, pues como lo hacía de Ted, y pues digo, entiendo, no es un señor ya en sus 50 años, tal vez, o sea, no, no es que esperaría yo que siguiera actuando igual, pero, no sé, como que Keanu Reeves me sacó un poco de onda, su, su intérprete, lo sentí como muy serio, pues como muy formal, o no sé, no lo sentí como tan conectado a su intérprete, y por eso todo, porque yo vi la 1 hace poquito, y la 2, la 2 no la vi, pero sí la tengo como, y creo que incluso tengo mejores recuerdos, yo de la 2, se me hizo como un poco más bizarra, y, sí está más bizarra, y, como este viaje al infierno, y todo, que aquí juegan un poco con eso, a mí lo que me sacó mucho de esta movie, fueron los efectos especiales, porque, para bien o para mal, las primeras 2, pues se aprovecharon del tiempo en el que se hicieron, y los efectos, sí eran como muy prácticos, y los sets, y, visualmente, la 2 juega mucho con, con los sets, y maquetas, y, y diseño de cosas, y la 1, pues también para mí, o sea, cuando viajan, y eso, pues sí, pone que son locaciones, pero, pues existían, ¿no? O sea, y era gente disfrazada, tienen como una sensación táctil, ¿no? Las primeras 2, dentro del disparate, esta movie, siento que abusan mucho de las pantallas verdes, pero, son como esas pantallas verdes, de George Lucas, en Phantom Menace, pues así de, Muy marcadas. Ajá, de que está así la pantalla, y están ellos parados, ahí nomás, frente a la pantalla, y, y ni siquiera sabían que estaban viendo ellos, y algún animador ahí, que le pagaron, este, menos de lo que debe, o sea, menos del promedio, del estándar de la industria, ahí estuvo renderizando imágenes, o no sé, digo, no sé si este se te hizo, pero a mí se me hizo muy cheap, todo lo del infierno, lo del futuro, lo del futuro y todo, todos los que eran visuales, así, efectos, este visuales, se me hizo súper cheap, y me sacó, porque mi mente estaba pensando en las otras, y, en ese sentido, creo que se queda como, como muy corta, sí, sí, pero, definitivamente, ajá, pero por el lado que me llegó, y extrañamente se me hizo como, más emocional de lo que esperaba al final, es lo de la música, pues yo que, digo, me conseguí, creo que, tal vez tú y yo tengamos en común eso, de que nos consideremos melómanos, claro, la idea de que él sea la música la que une a toda la humanidad, a través de los, de todo, del tiempo, o sea, no nomás en el presente, y que las hijas, tan, van por Louis Armstrong, por, Jimi Hendrix, Beethoven, no, Mozart, incluso se van a tiempos de las cavernas, ahí por un baterista, y la flautista esta china, o sea, o sea, dentro de lo absurdo, que es tan absurda como la primera, pues que ya es que en la primera, también van por, personajes históricos, o sea, lo absurdo es lo curada de la movie, o sea, para mí lo que la, lo que la salva es, los niveles de absurdez, pues, ¿no? Que eso sí está como en tono, de las dos movies anteriores, y por ti, digo, siento que si ustedes son fan, como de la música, o eso, no porque diga que la música de la movie, es buena, porque es rara también, más bien, digo, si ustedes tienen esa conexión con la música, y la música es algo muy personal para ustedes, creo que la movie, sí logra transmitir esa sensación, de que la música es importante, para la vida de las personas, digo, yo a lo mejor estoy leyendo de más para una movie, que no lo amerita, pero no sé, me llegó en un momento como, y ahorita sobre todo, por lo que mencionábamos también al principio, de que el mundo está como muy caótico, y hay como quizá mucho egoísmo allá afuera, y conflictos de ideales, y de intereses, y cada quien está como muy, como que todo el mundo está así como al borde ahorita, de cualquier excusa para pelearte de algo, que haya una movie, que su mensaje sea, hey, la música nos puede unir a todos, a través de las eras, pues no sé, está curada, se me hizo un mensaje positivo, y nada, o sea, está curada, pues no, o sea, eso se me hizo, me hizo chido. Yo creo que ese es el atributo, que más, que más tiene, o sea, este, precisamente ese como, esa mirada optimista, no, en el que literal, están en el infierno, y salen de él, que es una metáfora como que, bastante aplicada, aplicada, ¿no? Como que a nuestros tiempos, este, pero sí, creo que es eso, eso también, o sea, tiene mucho, mucho corazón, y más que nada, pues, las originales también eran sobre la música, ¿no? O sea, entonces creo que, lograron tomar, lo mejor, ahora sí que de su franquicia, esta, inesperada, trilogía, ¿no? Nadie, yo creo que ellos, ni ellos pensaron que iban a ser una trilogía, ni siquiera después de tanto tiempo, y, pero sí, o sea, creo que, las tres son únicas en su, incluso entre la, entre la trama, dentro de, cada uno tiene su propio tipo de absurdo, y, pues sí, o sea, como, como te decía, no se me hizo mala, o sea, te digo, me gustó, pero, la primera para mí es, como, la mejor, y, y, pues más que nada eso, o sea, sí, sí están buenas como para binguachearte, como que las tres así, corridas en un fin de semana, y, agarrar cura, y definitivamente se quedan como, entran como a este formato de película, de musical, ¿no? como, ya teníamos tiempo que no, que no teníamos como ese, ese género que antes era más popular, como School Rock, en HSD, Andale, Simón, ahí, cierto, no, como que esas son las, las más recientes, y, creo que es, esta entra ahí también, cabe ahí perfecto, pero, pues, la hicieron este año, entonces, sí, creo que te digo, tiene muchos méritos. Sí, eso es cierto, ajá, como la movie musical, que también mencionabas, Wayne's World, digo, es un poco más vieja, pero sí, sí, sí es verdad, como está la cura de Tenacious D, todo ese rollo de, y que también eran como aventuras de dos personas comunes, salvando al mundo, ¿no? o con misiones que los sobrepasan, o sea, eso. Como perdedores con bandas de rock que no triunfan, o cosas así, sí. También. Sí, me, 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 daría curiosidad cómo la tomaría alguien que nunca vio las originales, o que, nomás la vio como hizo, porque Keanu Reeves ahorita, pues, como que es cool otra vez, o nunca dejó de ser cool, tal vez, y, y que vean esta movie, y sin referencia de las anteriores, pues, a lo mejor, no sé cómo la tomarían, ¿no? Claro. Y también me pregunto si, habría intención de hacer una tercera, una cuarta parte, pero ya con las, con las hijas, con Tia y, ¿cómo se llaman? Pues se llaman igual, ¿no? Billy y Tia, Tia. Que también sentí que no les dieron como mucho, o sea, sí, sí, tienen su propia aventura ellas, pero, como que también no me, no me, es que si están como muy derivativas de ellos antes, pues no son como iguales, y ese es el, ese es el chiste, de que son idénticas, pero, no sé, como soy fan de Samara Weaving, también quería como que tuviera algo más, como más de ella, o más, este, sí, que tuvieran como más exposure, tal vez, sí, este, quién sabe, no sé si vería, tal vez, una cuarta entrega con ellas, depende, sí, porque ahora qué haces, pues ya viajaron en el tiempo, ya se fueron al infierno, pues, o sea, qué tipo de aventuras pueden tener, si ya hicieron como lo más extremo, ¿no? Sí, ese no, igual este, bueno, ya también hemos visto como que, no sé, tenemos series como Rick and Morty, que te dan ese un chorro de ideas, de conceptos de sci-fi, que no se han explorado todavía, digo que ya, a lo mejor en, en cuentos de Asimov, o, en otros libros de Arthur C. Clarke, que no sean 2001, como que, este, todavía hay ahí conceptos inexplorados, o como este de Tenet, precisamente, como de, que ya por ahí leí más o menos, spoilers, ya no me vais a spoilear, si no me quito los audífonos, no, no voy a spoilear, pero, o sea, digo, todavía hay conceptos ahí afuera, sin explorar, pero sí, este, no sé, a lo mejor en la siguiente entrega, se dan un tiro con, con Dios, o algo así, ¿sabes cómo también? Eso ya es Dogman, ¿no? de King Smith, pues sí, pero podría ser, podría ser algo así, bizarro, ahorita que menciono a Rick and Morty, digo, yo no soy como tan fan, porque son como con los, los episodios que he visto, no sé, porque, traté de verlo alguna vez, y dije, no, pues esto ya no es para mí, ¿no? y ocasionalmente, digo, he visto como tres, cuatro episodios en toda mi vida, así, ¿no? Pero, por lo que tengo entendido, y por lo que he visto, creo que esta movie se apega más como a esa fórmula de aventuras en el tiempo, interdimensionales, con viajes a nivel, ya como, creo que sí está como en el tono de, de una caricatura de ese tipo, pues, ¿no? Claro. Y pues, ahí está, pues sí, digo, igual, pues bajenla, y si les gusta, pues, pues ahí está, ¿no? Entonces, yo creo que con eso podemos concluir el show del día de hoy, Adrián, o si tengas algunas palabras finales, ¿qué decir? No, nada, de hecho, este, te iba a comentar sobre Lovecraft Country, pero, mejor lo dejamos para la siguiente, ya que ve, a ver si, ya cuántos episodios van, a ver si, pero así como en una, en 150 caracteres, o cuántos te da Twitter, ya 280, ¿no? 200, no sé, en 240 caracteres, así, para despedir el show, ¿cuál sería tú, so far? O sea, porque incluso yo lo siento como curiosidad, o sea, ha ido desde donde nos dejó el piloto, ha ido hacia arriba, ha ido igual, o sientes que ha ido como hacia abajo? No, no siento que vaya por ahí, siento más bien que yo no sabía que era aún más una serie tipo antológica, o sea, que cada capítulo tiene su propio arco argumental y cierre, este, creo que no es algo que te dejan claro en la publicidad, y no es, no es queja, solamente como que me doy cuenta que no era lo que yo pensé, y es, pero sigo abierto a seguir viendo, porque so far, estos tres, o sea, ya una vez quitándote, como esa necesidad de que tenga un seguimiento lineal, que sí lo tiene, pero de alguna manera, de todas maneras, son como sus propias como historias, y está súper pulpy, súper pulpy, me recuerda a Creepshow, mucho, me recuerda a Twilight Zone, que también en Twilight Zone, o sea, Creepshow y Twilight Zone son series antológicas, y también como si a lo mejor, como Lovecraft escribía historias cortas, o sea, realmente tiene, creo que una mini novela, es como que tal vez toda la serie es, un libro recopilatorio de relatos de Lovecraft, por así decirlo, en el que cada episodio es una historia única, y también me recordó mucho Supernatural, la serie de, Ah sí, esa nunca la vi, pero sí, de Warner, ajá, pero como este concepto de, los hermanos que van y se enfrentan a, diferentes, este, cosas de horror, este, como que ya una vez teniendo claro, hasta ahorita en el tercer episodio de la serie, como que está cambiando mi forma de analizarla, ¿no? Como que nos está diciendo que, nos relajemos y que sigamos viendo, creo yo. Bueno, pues a mí, se me hace extraño eso, porque donde yo me quedé, te digo, en el episodio final, pues, se quedaba como en cliffhanger, ¿no? Entonces, si me dices que cada historia es su propia trama, se me haría como extraño a donde yo me quedé, pero, Lo es. Lo mejor tendría que verlo para entenderlo. Sí, 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 sí. Sobre todo, después de ese tercer capítulo, como que, lo reafirma. Y fíjate que, digo, esa fue una noticia que ya no mencioné, pero, sacaban el teaser de, de la secuela de The Haunting of Hill House, que era The Haunting of Bly Manor. Sí. Pero estaba leyendo la sinopsis de que es una secuela, salen todos los mismos actores, tipo como American Horror Story, pero es una trama 100% diferente, donde ninguno, son los mismos actores, casi como una obra de teatro, ¿no? De que son los mismos actores, pero es otra trama, que está inspirada como en la novela de Turning, Turning of the Screw, que se han hecho un chingo de movies, incluso este año salió la de, de Turning, con la de Floria Sigismondi, con Mackenzie Davis, que estaba basada en esta novela de Henry James, se supone que esta miniserie, también va a estar inspirada en esa novela, y dirigida, digo, por el mismo director, y los mismos, el mismo cast de la otra, pero, todos son nuevos personajes, y yo, eso está bien extraño, pero, pues son, igual es de los nuevos que pueden explorar, con, sí, pues, la dirige el mismo, este, Flanagan, ajá, Mike Flanagan, sí, digo, yo pensé que era segunda parte, pero no, es una nueva historia, nomás con los mismos personajes, con los mismos, este, de actores, y el mismo director. Sí, sí, igual me dan ganas de verla, o sea, no, no me súper encantó House Hill, este, sí tiene, el momento, tiene, el, el episodio del funeral, es una pinche, es una, es un logro, este, pero, en general, como que, no me, no me hizo súper, súper, súper fan, pero sí, voy, sí, sí vería esta, esta segunda, y, ahí ya, cambiando de, de, de temas, así súper rápido, ya por ahí, se filtró el teaser, de, Dune, ah, no lo vi, que ya lo vi, vi fotos, pero no, el teaser, teaser no lo he visto, sí, sí, y, revela muy poco, pero, uff, no sé, si quieres, luego lo platicamos, pero si se ve en calidad, bien, o, o se liqueó, así como, no, se liqueó grabado en el cine, no, o sea, igual, y si ya se liqueó, ya lo va a sacar Warner, como, bueno, ni modo, ah, cierto, es que lo están poniendo en Tenet, capaz que sí, mejor me espero a verlo, ya que en Tenet aquí, o lo mejor lo, no, si lo sacan en YouTube, pues lo veo ahí, pero, que lo saque la compañía ya, en HD, bien, bien, porque eso de verlo así como grabadillo acá, sí, está chafado, no, pero igual, ok, va, ahí luego lo, ya que salga, a ver qué opinas, pero vi las fotos, Dios es mi top, era mi movie más esperada del año, la neta, el año pasado era la de Tarantino, este año mi más esperada es Dune, y, sepa si sí vaya a salir en diciembre o no, todo apunta a que sí, pero, o sea, ese era mi movie más, incluso más que Tenet, y todas esas madres, y así las quería ver, pero para mí Dune es como la movie, Denis Villeneuve, o sea, eso es, mi nuevo dios, Denis Villeneuve, todo lo que hace, sí, a mí también me interesa, ¿viste Prisoners? Simón, ya la vi hace poquillo, sí, ah, sí, cierto, ya la vi, ya la vi hace poquillo, sí me, sí me choqueó también, está chingona, no, sí, he querido revisitar su filmografía que hizo en Canadá, o sea, sus primeras tres, dos, tres movies que hizo allá antes de, de cruzar el charco, bueno, no, no lo cruzó, porque son canadienses, ya estaban en el mismo, en el mismo continente, pero, sí, sí tiene como dos o tres películas que han sido bien, pues que tienen como buenas críticas que hizo allá originalmente en francés, Politecnique, hasta que luego empezó, Politecnique, ajá, esa, y no me acuerdo cuál es la otra, Incendies, ajá, hasta que, ¿tú ya las viste esas? Incendies la vi hace mucho, y Politecnique no la he visto, y luego ya hizo Enemy acá, hizo Prisoners, y ya cuando, o sea, ya empezó acá con su carrera americana, y, para mí todas sus movies, o sea, lo menos que yo le pondría a una movie, él es 4.5, pues no, o sea, de 5, ¿no? O sea, es como que, es muy raro que una movie del que no diga, ah, esta madre es, le faltó poco, o sea, si no es obra maestra, le faltó así poquito para hacerlo, ¿no? En Enemy, está súper cabrón, no, sí, Arrival, este, Sicario, Blade Runner, pues ni se diga, o sea, todo, para mí es un director perfecto, pues, sí, está muy bueno. Entonces, o sea, de los directores que están ahorita trabajando, así es de los que, lo tengo así como, como que bueno que estoy vivo mientras Dennis Villeneuve trabaja, ¿no? Así como, sí, sí, es de esos para mí también, güey. Sí, sí, incluso lo tengo más que Nolan, porque Nolan sí me gusta también mucho, pero no, nunca le he sentido esa reverencia, que muchos le tienen, como un de mi Dios, pero sí me gustan todas sus movies, o sea, es raro una movie de Nolan que no me guste, pero, Nolan todavía lo veo, nunca siento una conexión muy directa con él. Exacto. Dennis Villeneuve sí se me hace muy emocional. Muy emocionante. muy bodo de esa movie, siempre que llega al final me llega y, y a pesar de que ya la he visto muchas veces y ya sé en qué acaba, pues, ¿no? pero Nolan nunca me ha provocado eso. Sí, es que Nolan se va súper cerebral a querer como que súper explica, casi quiere que te quede bien claro su, perdón por la palabra, su chaqueta mental. Sí, sí. Así, ¿no? O sea, quiere que la entiendas a la perfección como él la diseñó. y Villeneuve como que no se preocupa tanto por explicarte el universo en el que te está contando algo, como en Blade Runner, creo que deja mucho abierto, pero no se trata sobre eso, sino es esta, pues, sí, este desenlace que al final es más emocional que nada. y definitivamente sí se me hace como que superior en ese sentido a Christopher Nolan, pero pues es mi opinión, sí, muy personal. No, pues sí, yo estaría de acuerdo en eso, digo, porque estoy pensando en que otros directores del momento me gustan mucho, no sé, pues Damien Chazelle también, aunque él es otro tribo aparte, pero también todo lo que Damien Chazelle hace es, está como, tiene un feeling muy, o sea, esos directores tan curadas, pues no son para mí como la nueva generación de directores que. Sí, también Bong Jung-ho también, tiene así como que sci-fi, The Host, Snowpiercer, Ogja, si nos damos así como que, bueno, no son blockbusters, pero también son proyectos muy ambiciosos. Sí, digo, ahí sí, yo con él no, siento que no he visto, bueno, sí he visto suficiente, pero no, tampoco, no me provoca mucho ese, ese feeling, en fin, pues sí, Ari Aster sería otro también, pero digo, eso ya les falta un poquillo, Denis Villeneuve, creo que está, Ari Aster lleva dos movies todavía, siento como que, te digo, o sea, no es como, Villeneuve que ya tiene como seis, siete, ocho movies, sí, como pensando en directores que tienen el potencial, claro, pero bueno, esa es discusión para otro momento, con eso terminamos el show del día de hoy, no es necesario recordar redes, ni páginas, porque han estado abajo todo el tiempo, aunque si lo están escuchando en podcast, pues a lo mejor sí haría falta, entonces, no sé, Ari Aster, si quieres mencionar tus websites, o tus redes, Sí, pues este, en Twitter me pueden encontrar como Fodongo King, que es ahí donde, The Jane of Zelda, es un tributo, sí, es un tributo, es escondido a The Jane of Zelda, ya te spoileé, y pues nada, ahí este, pues ahí cotorreo sobre las cosas que voy viendo, y más que nada películas y series, es lo que me gusta tripear, más que noticias tristes, o cualquier otra cosa, y ahí sí, cáiganle a cotorrear, y pues ahí más o menos público también, sobre mis reseñas, que ahorita estoy publicando con Erizo, Erizo Media, y mi podcast, que ahorita está en pausa en la producción, estamos como renovando algunos formatos, que es soundbites.mx, y en Instagram, y en Twitter, y en Facebook también. Esa pausa ya duró mucho, entonces me preocupo, como fan, como nuevo suscriptor de Spotify. Todo bien, todo bien, vamos a regresar mejor que nunca. Pues esperemos, con un especial de Lady Gaga. Bueno, entonces, pues los míos ya aparecieron también, Twitter, Instagram, Letterboxd, Brihandes, o Diagonal Brihandes, todo es lo mismo, y pues aquí, suscríbanse al canal en YouTube, o en Spotify, donde prefieran, si prefieren el video, o los audios, cualquiera de los dos, o por qué no los dos, pues, no les cuesta nada, aparte de Spotify, yo voy a empezar, creo, a meter video ya, entonces, varios podcasts, digo, no los de nosotros, pero ya los de nivel, chingón, como Joe Rogan, o cosas así, ya tienen video ahí en Spotify, entonces, está curada porque, lo que me molesta de YouTube, es que cuando cierras tu teléfono, pues, se corta lo que estás viendo. A menos que tengas premium. Ah bueno, pues yo no tengo premium, entonces, pero en Spotify, si apagas el teléfono, se sigue escuchando, y si lo vuelves, prendes, y abres la aplicación, el video sigue tocando, ahí sí no sé cuántos megas, gaste, de datos, pero, yo lo he estado conectando, un wifi, entonces, está curada. Claro. Pero, pues bueno, con esa recomendación, final, los dejo, y, pues aquí nos escuchamos, para la próxima.